¿Por dentro? Pues, muy bien. ¿Está tranquilo? Pues, sí, en paz conmigo mismo. Recibamos, para saberlo, a nuestro polígrafo. Buenas noches, profesor Gell. Buenas noches, señor Vago, señor Paz, señor Paz. Buenas noches, señor Paz. Ha estado en todo momento calmado. Es una persona muy brillante, se expresa con facilidad. Y tampoco, por otra parte, detecté ningún intento por su parte de poner en pie contramedidas que pudieran dar al traste con el examen. ¿Puede usted, señor Paz, despojarse de la chaqueta? Claro que sí. Ahora va a hacer el último examen, el examen que se realiza al final de los exámenes previos, de los que ha estado hablando ya el profesor Gell. Y mientras el profesor Gell coloca los sensores a nuestro invitado, vamos a ir a una pausa publicitaria. Les habíamos dicho, durante la pausa publicitaria, el profesor Gell ha estado preparando a nuestro invitado para esta última prueba ante la máquina de la verdad. Les advertimos que el profesor Gell necesita algunos segundos entre pregunta y pregunta, siempre se lo repito. Y que alguna de las preguntas, a simple vista, puede parecer intrascendente, pero es importante. Todas ellas son importantes para el control técnico necesario de este examen. Estamos preparados. Se inicia el test. ¿Está usted en España? Sí. 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 ¿Tiene usted intención de decir la verdad en esta prueba acerca de los extraterrestres? Sí. ¿Ha estado alguna vez bajo los efectos de una droga alucinógena? No. No. ¿Sabe conducir un coche? Sí. Sí. ¿Ha recibido usted dinero de algún servicio de espionaje? No. Sin relación con los ovnis, ¿alguna vez ha mentido usted a alguien de su confianza? No. No. ¿Ha nacido usted en Perú? Sí. 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 ¿Ha inventado usted todas estas historias con fines exclusivamente lucrativos? No. ¿Ha viajado usted verdaderamente en una nave espacial a otro planeta? Sí. 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 Sin tener que ver con esta materia, ¿alguna vez ha mentido para salir de un apuro? No. No. Ahora el profesor Gell va a contrastar esta prueba realizada en el estudio con las otras anteriores, con las pruebas que ha hecho a lo largo de la mañana. Este es un último examen, un examen depurado. ¿Qué sirve para comparar los datos recientemente obtenidos con los que ya tenemos recogidos anteriormente? We're ready. Podemos entonces, profesor. Cuando quiera. Primera pregunta esencial, ¿alguna vez ha estado usted bajo los efectos de una droga alucinógena? Sixto ha respondido que no a esta pregunta. No hay ninguna reacción en absoluto a dicha pregunta. Mientras que la reacción, aquí lo vemos claramente, se produce a la pregunta técnica, lo que indica que ha dicho la verdad. Nunca ha estado o nunca ha tomado ninguna droga alucinógena. Segunda pregunta esencial, ¿ha recibido usted dinero de algún servicio de espionaje? Sixto ha respondido que no. Aquí ocurre de nuevo lo mismo, no hay ninguna reacción, es decir, que cuando ha respondido que no, ha dicho la verdad. Tercera pregunta esencial, ¿ha inventado usted todas estas historias con fines exclusivamente lucrativos? Sixto ha respondido que no. Vemos que no hay ninguna reacción a esta pregunta. Es decir, que este no era su intención, conseguir fines económicos, sino más bien eran fines psicológicos los que perseguía. Y última pregunta esencial, ¿estará usted satisfecho este momento, no? Decía que última pregunta esencial, ¿es cierto que usted ha viajado en una nave espacial a otro planeta? Sixto ha respondido que sí a esta pregunta. Vemos aquí una reacción muy marcada a esta pregunta, es decir, que sin ningún lugar a dudas, ha mentido, no nos ha dicho la verdad. Si Sixto ha estado alguna vez en una nave espacial y ha viajado en ella a otro planeta, seguramente habrá sido en sus sueños solamente. Señor Paz, ¿alguna aclaración? Ninguna. Entonces, solamente decir que hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. Gracias a nuestro protagonista, Sixto Paz, gracias a nuestros invitados, pero sobre todo gracias a ustedes por su compañía. Confiamos en haber ayudado a comprender un poco, un poco al menos, el fenómeno OVNI.